Con mucho picante Con mucho picante Con mucho picante Orgullo de mi región Caballo guapo Pal campo Orgullo de mi región Así en mi corazón Son blancos. Compañero de andar en los montes siesteros, y también en el corral, buena rienda y ventajero. Y también en el corral, buena rienda y ventajero. Y si voy pa'l poblado, por supuesto lo arreglo, con el tuce bien cortado, bien ensillao con mi apero. Con el tuce bien cortado, bien ensillao con mi apero. Pa' la hierla lo voy a calchear a mi corazón blanco. Orgullo de mi región, caballo guapo pa'l campo. Orgullo de mi región, así es mi corazón blanco. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué grande! Qué manera de arrancar esta mañana del día jueves. Bienvenidos a todos, ahí vamos. Ahí está, Codito. Codito, como tiene que ser, con el distanciamiento respectivo. Pero diciéndole buen día a toda la gente, arrancando con esas imágenes hermosas, que creo que son deformosas todas ellas. Así es, del campo, de los esteros. Exactamente. Del monte. Los guacalchea. Los guacalchea. Ya le vas a preguntar, porque querés saber de qué se trata. Qué bárbaro. Esto es el nuevo material discográfico que lo ha lanzado hace unos cuantos meses, Lázaro Caballero, Lazarito. Lazarito le decíamos allá cuando arrancó, año 2000, 2008, 2009. Más o menos, sí. Cuando fue consagración. Enmaradero. Enmaradero, así es. Exacto. Y han pasado unos cuantos años. Hoy ya no es Lazarito, es Lázaro Caballero y está con nosotros. Así es. Hola, Lázaro, querido. ¿Cómo estás? Muy buen día. Mirá, 11 y cuarto casi. Miriam y Marcelo, te saludamos aquí. Hola, hermanos queridos. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos trabajando en un estudio en Centrado. Es la única manera de trabajar que tenemos ahora los músicos. Pero conectado de una u otra forma. Ahora, Lázaro, quiero preguntarte, te guacalchea, porque estamos viendo la canción, escuchándote atentamente. ¿Qué significa? Ajá. Y como que lo voy a ensillar. Ah, claro. Algo que ve con el caballo, claro. Claro. Te voy a ensillar. ¡Qué lindo! Hay una fiesta muy conocida en mi pago, que se llama la fiesta de la guerra. Sí. Y bueno, y toda la gente prepara todos los años. La gente de Gaucha prepara sus caballos, prepara su lindo vapero, prepara su lindo ensillado para... Para calchear y galopar. Para ir con el mejor caballo a la fiesta. Entonces, por eso dice, para la guerra lo voy a calchear. Bueno, muy bien. Corazón Blanco, ¿por qué este nombre? ¿Por qué este disco? ¿Y por qué tantas ganas, no? Más allá de toda la situación que vivimos. Lázaro, ¿por qué Corazón Blanco? Bueno, se llama Corazón Blanco por... Le puso el nombre de un amigo. Este era el caballo de un amigo y me lo regaló a mí un día y él le puso el nombre Corazón Blanco. Es un nombre muy lindo. Qué lindo. Qué bárbaro. Lázaro, lo que vimos ahí en las imágenes en tu video, realmente es todo Formosa, el campo. Sos un hombre que ama la tierra, que ama su provincia, que de allí, bueno, saliste a todo el país, países limítrofes y demás. Hoy, ¿cómo lo vivís desde Formosa esta pandemia como artista? Le consultamos a todos, ¿no? Porque cada uno lo vive de una u otra forma, se adapta de una u otra manera, ¿no? A esta nueva normalidad. ¿Vos cómo lo hacés allí como formoseño? Y bueno, la verdad que esta pandemia nos ayudó mucho a crecer en temas de redes sociales, en plataformas digitales, trabajando siempre, generando contenido, tratando de trabajar de alguna u otra manera, generando contenido para las redes, para las plataformas digitales, como este video que lanzamos hace poquito, hace dos meses, por el canal de YouTube. También hace poquito lo lanzamos por Spotify. El primer corte del disco, bueno, de este disco, que todavía no lo presentamos. Es un pequeño corte nada más el tema. Pienso yo que estos días vamos a lanzar el segundo corte. Y bueno, si no se libera esto, lo lanzaremos en noviembre, diciembre al disco de manera digital únicamente, porque no hay otra manera de poder hacerlo. Bien. Y aquellos deseosos, porque hablabas de todo este tiempo que estás en el estudio, me imagino, preparando para lo que va a ser este show a través de streaming. Y con muchas sorpresas según van los adelantos, ¿no? Así es, así es, así es. Estamos a full ensayando todos los días, prácticamente acá en el estudio de grabación, en la sala. Para, bueno, para este show que vamos a brindar este sábado, dentro de dos días, este sábado 12 de septiembre, este show, primer show en vivo, vía streaming que vamos a lanzar, que vamos a hacerlo con la gente de Pase Show, con la página de Pase Show. Son los encargados de, bueno, de vender las entradas y de reproducir para la gente el show en vivo. Pero bueno, sí, estamos a full. Está bien. Yo no vi todavía un show por streaming. No, no tuve tiempo todavía de sentarme y de ver un show y de disfrutar un show con algún artista. Tampoco. Pero me imagino que, ¿cómo es esto? ¿Se prepara todo el ambiente, toda la escenografía? ¿Estás acompañado por algunos músicos en lo que... Claro. Ajá. Claro. Bueno, se tomó todos los recaudos que, bueno, que se debe para hacer esto con el distanciamiento social, con barbijos, con todo el protocolo correspondiente, ¿no? Claro. A esto que estamos viviendo. Seguro. Sí, se armó una escenografía bastante linda. Va a ser, la verdad que va a ser, va a ser muy linda la escenografía. Bueno, se pensó en una escenografía muy linda. Así que, bueno, va a ser al aire libre. Este es el adelanto que te puedo dar. Sí, que bueno. Ahora, Lázaro, la última vez que estuviste en Tucumán, creo que fue en la fiesta de La Humita en San Pedro, ¿verdad? Acá en Tucumán. La última vez que estuvimos en Tucumán fue en Tafí. Ah, en Tafí del Valle del Queso. En Tafí del Valle del Queso. Ahora, a ver. Festival del Queso. Y siempre te llevas un regalo de cada lugar. ¿Tenés algún recuerdo de cada lugar que visitaste con tu carrera artística? Te preguntamos eso porque, de una u otra forma, un artista viaja con las cosas que tiene la casa. Este cuadro es de tal lugar. El poncho que te regalan. El poncho que es salteño tucumano, un bombo santiagueño. ¿Tenés regalos de tus seguidores, de la gente, de lo que te dan cuando vas a los festivales? Claro, tengo. Tengo poncho, tengo prácticamente de todos los lugarcitos y provincias. ¡Qué lindo! Tengo poncho tucumano, tengo dos. Una vez me regaló un amigo que vino, un seguidor nuestro, se vino para la fiesta de la guerra en moto de Tucumán a Formosa. Se vino en moto y me trajo de regalo un poncho tucumano. ¡Mira vos! Sí, siempre tratamos de llevar recuerditos de cada lugar donde vamos a... Y en moto de Tucumán a Formosa tenés como 14 horas, ¿no? No, es complicado. No, más, más de ese, más de ese, más. Sí, Lázaro, pero ¿y dónde está el sombrero? Porque a mí lo veo a Lázaro así, ¿eh? Y sos más o menos, viste, como Antonio Río, el chaqueño para vecino, que se sacan el sombrero y vos... Y no te lo reconoces en la calle. No me conoce nadie, sí, claro. Es una ventaja que tenemos, es una ventaja que tenemos. Ahora con el barbijo, lamentablemente, bueno, también nadie te reconoce, ¿no? Claro, también, también. Lázaro, estamos pasando allí en el graph nosotros permanentemente para que la gente ingrese al portal donde va a adquirir tu ticket para el streaming. Seguramente va a ser un éxito el fin de semana quedándonos en casa y viéndolo a este gran artista que es muy querido en la provincia. Así es, yo me imagino, mira, en la galería de casa, chicos, con el olor a azares, haciendo un asadito para mi vieja y para mí, poniendo el streaming y verlo a Lázaro Caballero y un buen vino. Exactamente, ahí está. ¿Por qué no? Señores, esa es la propuesta, esa es la idea. Lázaro, que sigan tus éxitos, amigo, cuídate mucho. Un abrazo a los hermanos de Formosa y te estaremos viendo el sábado por streaming. Dale, mi hermano, un abrazo grande, muchas gracias. Saludos a todo Tucumán. Saludos a todos.